Vaya, Felipe, te la voy a poner fácil, pues vaya. Decime, decime vos, decime vos, dos discípulos de Jesús. Vaya, Juan y Pedro. Juan y Pedro. Vaya, este, decime vos, Carmen, ¿qué libro de la Biblia narra el nacimiento de Jesús? No sé nada de la Biblia, yo. ¿En qué libro, en qué libro narra el nacimiento de Jesús? Tú que es Mateo. Es Mateo, ah, tarde, pero está bien, pero... No, varios lo narran. No, pero nacimiento, 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 Mateo. Vaya, dele, pues. Cama, porque reto y lo dije. Yo dije 31 así, tú. Porque te explotó y no tenía que explotarte. Ay, Dios mío, gracias. Hay que ver, hay que ver. Ay, Acevedo. ¿Quién quiere Acevedo? ¿Harina? ¿Qué? ¿Harina? ¿Qué? Harina en la cara. Ay, Acevedo. Acevedo. Acevedo, Acevedo. Acevedo, se le solicita. ¿Qué? La Nayeli, Acevedo, la Nayeli. Dale, dale, rápido, rápido. La Nayeli, no te puedo. Dale, a jugar, papá. Yo, ya está en el carro. Dale, 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 dale. Nadie te la quería hacer un motivo. Ah, no sé. Ya está. Era su turno, Acevedo. Era su momento de brillar, Acevedo. Vaya. Vamos a ver, siguiente, siguiente, siguiente. Vaya. A este sí he estudiado en universitario. Vamos a hacerle una más o menos. Vaya. Vamos a ver. Henry. Decime vos. Decime vos. Decime vos. Henry. La capital de Chile. Santiago. Santiago. Pase, pase, pase. No lo muevas, no lo muevas. Sugar. Capital de Argentina. Argentina es... Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Capital de Perú. Vamos a ver. Capital de Perú. Capital de Perú. Apúrese, rápido. De Perú. De Perú, hija. Sarca, capital de Perú, mamá. Sarca, capital de Perú. Capital de Perú, Sarca. Ay, no. Está fácil. Capital de Perú. Sarca, la de Perú, mamá. Ay, ay, ay. No me va a soltarla, no me va a soltarla. No me vale, no me vale. No me vale. No me vale. ¿Cuál es el Perú? No me vale. ¿Puede pensar? No, no, no. Apúrese, apúrese. Ay, no, ya. Me me guíe. No me guíe. No me guíe. Arden las manos. Me guíe, que me está temblando la mano. Están tampadas. Están tampadas, para nada. Choc. Harina. 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 ¿Cómo que fuera profeta usted? Dima, ¿eh? ¿Ah? Dima, ¿eh? Ah, no sé. Bien, limba. ¿Qué es la planza? Cama de Dios, le digo a Chugaría, Julio, que a mí me da pena porque ellos no han estudiado y yo he fallido. por eso no me arrepiento de no haber estudiado y tampoco te arrepentí a mí no me da pena decir que todo es que salí de Cachucorra para pasar grado es de tu raza es de tu raza es de tu raza es de tu raza ok, siguiente siguiente, Julito ok, 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 vaya, va, va, va la vamos a poner fácil a Julio la vamos a poner fácil a Julio decime vos Julio, ¿cuántos cuartos tiene la luna? ajá, ¿cuántos cuartos tiene la luna? ¿cuáles son? el lado oscuro y el lado... ajá, 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 ajá. ¿cuáles son los cuartos de la luna? a la llena y menguante a la llena y tierna como se llama 4 menguante cuarto tierno cuarto cuarto menguante cuartos en guantes y cuarto que cuarto que son dos 3 cual el otro puede vaya a decir 4 4 4 menguante y que que otros cuartos tienen cuando tu casa cuando cuando tú tienes cuando tu casa cuando el cuarto creciente papá no no llena menguante y creciente y la pierna pues no harina es que esta cachetón la piernita la pierna es que esta cachetón que le vas a tocar harina es que esta cachetón a la llena 1 2 3 El ocho, el ocho, el ocho. ¡Oy, terminó! Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ponelo bien, pues. Nueve, nueve, diez. ¡Ahí está, güey! ¿Ya te cayó, pues? ¡Ja, ja, ja! Ya, viejo, ya. Échenmela. Vamos a ver, sapo. Te la vamos a poner fácil la voz. Decime cinco estados de Estados Unidos. Cinco estados de Estados Unidos. Nueva York. Nueva York. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Uno, pena, uno! ¡California! ¡California! ¡Texas! 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 ¡Pan tres! ¡Ah, Minnápolis! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Dónde viene tu Madrina! ¡Dónde viene tu Madrina! ¡Dónde viene tu Madrina! ¡Dónde viene Messi! ¡Ah, Nueva York, la Prata! ¡Otro, dónde vive tu novia! ¡Dónde viene tu chava! ¡San Antonio! ¡Dónde viene tu Mési! ¡Jajaja! ¡Te falta uno! ¡Londres! ¡Londres! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde viene! ¡El Bronx! ¡El Bronx qué! ¿El Bronx qué? ¡El Bronx qué! ¡No, yo ya dijiste! ¡Ajá! ¡Fúrate, fúrate! ¡Un estado más, Sapo! ¡Un estado más! ¡Un estado le falta un estado! Nueva York Justo No, vaya, ya dijiste Nueva York Ya dijiste Nueva York Ya dijiste Texas, ya dijiste California Ya dijiste Maniápolis, te falta uno Uno Londres, no, no, no Uno, uno, sapo, uno Uno, sapo, ay ¿Por qué no me pregúntale la pregunta a mí? ¡Aleva! 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 ¡Son de vigencia! 51, 54, ¿a cuántos son? Miami ¡Aleva! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hubiera dicho Puerto Rico te lo valientes en tu estado Uno, dos, tres, cuatro ¡Ahí está! ¡Ya papá, ya no emociones! ¡Qué chulo! ¡Qué gran carona! ¡Qué gran carona! ¡Qué gran carona! ¡Ok! ¡Continuamos! ¡Andrea! ¡Se invito a Andrea! ¡Se invito a Andrea! ¡Se invito a Andrea! ¡Aleva! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Lista Andrea? ¡Sí! ¡Ok! ¡Se la vamos a poner bien fácil! Dígame el nombre de seis departamentos del salvador ¡Seis departamentos del salvador! ¡Faltan tres, mamá! ¡Faltan tres! ¡Faltan tres! ¡Faltan tres! ¡Son sonates! ¡Tres! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan tres! ¡Faltan dos! ¡Apúrense! ¡Apúrense que va llegando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Faltan tres, mamá! ¡Faltan dos, digo! ¡Apúrense! ¡Son sacates, son sacates! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Son tres! ¡Faltan tres! ¡Apúrense, Dios! de catorce que futuro, ah, que futuro el país, que faltan dos nomás, mira, tenés tiempo todavía, mira, tenés tiempo tenés tiempo no lo muevas, no lo muevas tenés tiempo tenés tiempo, tenés tiempo ay, apurate, Andea, tenés tiempo Andrea, solo te faltan dos